Y ahora si bailamos esta Zaya Zaya, 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 Zaya Molina Y donde están las chicas tonterías vuelven la camarita Y empieza Juntame Producciones Establecer tanto en este gigante concierto A la única Cruz de Rosario Una vueltita, eso Otra vueltita, eso Una vueltita, eso Muévense pa' aquí, muévense pa' allá Muévense pa' aquí, muévense pa' allá Muévense pa' aquí, muévense pa' allá Por favor, déjame No hables por favor Tú jugaste con mi cariño ¡Cállate! Más atrás de mis ilusiones ¿Qué cosa tienes ahora? Por favor Vete ya ¡Jugaste con mi amor Jugaste con mis sentimientos ¿Cómo es eso? Me engañaste por otro amor Oiga, oiga, no seas mentirosa Ella solo es mi amiga No es la otra voz si acaso A ver, no es la otra voz si acaso A ver, me la sale sin burde Saltando, arriba Saltando, arriba Saltando, arriba Saltando, arriba Que baile yo dando vuelta ¡Rusciano, arriba! ¡Rusciano, arriba! ¡Vaya, está esa gente buena! ¡A ver, no me baila! ¡Qué madrasa! Déjame Si estoy llorando Si estoy sufriendo Si estoy borracha Si estoy perdida Por favor Déjame ¡Chica, se la sabe! Déjame ¡Cállate, cállate! Si estoy llorando Si estoy sufriendo Si estoy borracha Si estoy perdida Por favor Déjame ¡Para eso tomas una vez! Tú pasé con mi cariño Mataste mis ilusiones ¡Pasta ya! Si no te quieres ahora Por favor ¡Vente ya! ¡Chica, chica! Tú pasé con mi cariño Mataste mis ilusiones ¡Qué cosa tienes ahora! Por favor ¡Vente ya! ¡Así, así, así! ¡Así, así! Aunque tú vuelvas a rodillas Ya no te vuelvo a querer Ya no te vuelvo a querer Todo paciente es limitada Todo comienzo tiene un final ¡Oye! Aunque tú vuelvas a rodillas Ya no te vuelvo a querer Todo paciente es limitada Todo comienzo tiene un final ¡Sa, sa, sa, sap determination! ¡Una vuelticita, vuelticita! Otra vuelticita, vuelticita Una vueltas, una vueltas, una vueltas, una vueltas, a ver como se va el delurde Pa, pa, sopa, cariño Ven, ven, revaladito Un amor Y donde está mi gente buena, el radio taxi con el albendosa ¿Dónde está su gerente, Néstor Mabani? Chica, señora Oigan, salen de las palmas, los aplausos A la gente bonita que está por la cantina Salud, salud Los amigos que están por este lado La gente que está por ahí al fondo